Arrancó el partido Hoy no menos de cuatro ¿Cómo estás? Lo seguís al comentarista Eras un amarrete A pesar de que le gusta el 0-0 a usted, ¿no? ¡Epa! Ya no está más, ¿eh? El 4-4-2 La quiero que va de un lado para otro, pobre Va con la bandeja y no sabe dónde se vive el café, ¿no? No le maten Insistirá con un centro A ver esta Tocó de primera Tesegui Riveri 15 minutos del primer tiempo Chilés preso barba al chef La mejor preso barba creada por Chilés Se quería ir por afuera, me parece Estos dos tranquilamente le ando el club Raspa que está, Raspa, ¿no? Que bien que la tocó, la hizo de lujo Fíjale que me gusta Ya levantó la cabeza, ya pisteo El centro que va a venir No va a perder No es claro el partido todavía Marca diferencia con su velocidad y con su juego Se cortando el circuito Lo cubrió bien, le cerró el camino Bueno, infracción Se demoró mucho Que buen enganche Pasó como colectivo lleno Tiene que enganchar No le dejó el espacio El resquicio El hueco ¿Levantaron la chapa? Sí, un minuto más Gracias, Ruso, no te escuché Te olabora permanentemente cuando ataca el equipo rival La pone adentro Te pegó al arco Cuando anuncia que se ha ido este primer tiempo Junto Alejandro Fabri, Héctor Gallo Arrancó el segundo tiempo En la pantalla de Tice Sports Empieza a tener emoción otra vez el segundo tiempo Que había arrancado en el nivel más abajo Que lo que pasaba en la primera etapa De lo que pasó en la primera etapa Le ganó limpiamente Intentará meterla en el área Y es córner ¿Saque de arco? ¿Cómo saque de arco? Thierry Henry La hace muy fácil Sencillo fue para el arquero En remate Terminó siendo muy anunciado En casi 15 minutos Se van a cumplir La pisa, la saca Tiene que tocar rápidamente Si no, no van a comer Epa Jugada de amonestación No El Pupi Zanetti No se decide Amaga y Amaga Qué buena chance tiene acá este tiro libre Qué lindo tiro libre No vendría mal un alarido, ¿no? Un estallido para descomprimir Se acomoda para entrarle Te ve Qué bien le sacó la pelota Muy bien Péngale el alarco, muchacho Está habilitado y me gusta Qué bien le sacó la pelota Muy bien Me parece que estás en el horno Vamos a llegar a los 30 El centro te va a venir Insistirá con un centro Péngale que me gusta Dominando la pelota Sensacional, brillante Todos los aplausos para él Qué partido tenemos Atacada fenomenal Acaba Crespo Más que Lele Thierry Henry A ver qué pasa con esta Me gusta Exportando el circuito ¿Cómo lo estás viviendo, Gallito? Bien, bien Tengo esperanzas en que se va a abrir el partido Si no, no estaríamos aquí Y esto se termina El saludo para todos De parte del señor Tengo esperanzas en que se va a abrir el partido Que se va a abrir el partido